Música 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 La Vida 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 Música Chapa y Tema, a veces ya lo que llamas es puesta tranquilo Si se las ha olvidado, me voy a ir a un mundo, no sé cómo hay No, ya yo aceptaría más problemas, ya que hay tejita Si se las ha olvidado, me voy a ir a mi interés Música Chapa y Tema, a veces ya lo que llamas es puesta Y mi nacerá y buceiro Es el cambio, es otro cateteo y menes me gustó pejuar Soy gato a dos pájanas, con el tiempo pendeja Y mi nacerá y buceiro Y mi nacerá y buceiro Pero cojana, se canejo más, ya que hay cobre y más en el nivel Y la esta más, pende, tibare, o cobre, se rengoviare Y guau, jabe, o prende, cupe, a ti, ve, se maneja ya ve Música 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 de los que a ella me le ha abierto, se puso en el guajero, se pone y me pende, a ella coja muy bien, este es mi resentimiento, copita como recuerdo, se pone y me guardé. Música 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 El botella que no me deje a alguien enamorada me cae tuya remediada, se disculpa tamante roja el juez, ven y goce bae boe que sacan hay cuajapona y te na pende, ya raere coja Música 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 ¡Suscríbete! 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 Otro lado y abajo es el nacer Un saludo y abajo es el nacer Y abajo es el nacer Y abajo es el nacer Un saludo y abajo es el nacer 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 ¡Suscríbete al canal!